Vamos a seguir a la fiesta mi compa Kike, porque se llegó el fin de semana pariente Y ahí te va mi amor Te compré las flores más bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te atira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troja, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pelientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no estoy jugando Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troja, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pelientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a 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 rogar